qué tal sabanduchis gamer yo soy el dracon y vamos a darle a esto que es el gol de battle of gods of gods del buen battle con toda asistencia ahí lo empujamos para que metiera su gol y el gol iba para adentro ahí está el primer gol que abre en este vídeo mi querido amigo vale ahí se va por el segundo volviendo bien lo solito solito el barrio y más voces del juego las chicas más adelante seguir barrio se llevó a los tres se llevó a los tres y el solito hizo su golazo para demostrarnos que también se va a jugar un rocket y ahí se va en otra que me dejó la bola en un rompimiento y bien más asistencia y gol así es me puse el pase ahí adelantito y ahora más agarré y dije no este ya es mío va para adentro señoras y señores y le empujé aunque también había llegado el barrio sin problema alguno no pero en otra misma en este mismo estamos cuando contra otro team y acuérdense que somos el team banco squad y el barrio poniendo el ejemplo patando el partido porque íbamos perdiendo dos a tres y aquí barrio con este globito bonito hermoso precioso para adentro imposible de parar por parte de él la escuadra enemiga íbamos empates porque teníamos que ganar teníamos que ganar porque era un equipo contra nosotros y teníamos que sacar la casta y ahí llegó yo para meter ese gol a 14 segundos del final y lograr la victoria de este partido que la verdad estuvo muy emocionante muy entretenido y la verdad es que no la pasamos muy bien ojalá los volvamos a ver porque si fue chido esta retadora con este equipo y bueno aquí ya estábamos con otro que nos llevan ganando la verdad llevamos perdiendo 2-0 y fue celebrando el barrio así es así es como mete el gol el barrio y no solamente eso sino que llegaba yo porque íbamos así metemos el gol porque me la pone el bar el globito y llevo yo a ver para matar ahí está el gol entre el barrio y un servilleta y otra más aquí luego bañándome con agua fría comentarios de la chica sexy de las noticias de la voz sexy y ahí está el gol empatando empatando y ahí está el gol y en todo el rebote ya no pueden hacer nada esos tripejos y ahí está y otra más ahí quería meterla pero no se pudo se iban con todo teníamos que llegar ahí voy yo de frente vamos el barrio ahí está nos estamos ayudando echándonos la mano para ganar porque esos partidos se vuelven complicadísimos y bueno son las voces del juego que las tendrán más adelante de ahí vamos con todo solito y el empate el empate de este gol que la estuvo bueno porque ya íbamos perdiendo aunque todavía teníamos tiempo pero a veces es muy bueno empatar con tiempo para para poder remontar y aquí vamos perdiendo otra vez complicado que el juego estábamos sufriendo el barrio tiene que rematar no podía agua nos agarraban a punto golpe llegaba yo nos robaba el balón y que creen solito y ahí está el gol estaba ya el equipo del manco squad poniendo el ejemplo trabajando en equipo en sus super goles y ahí está pongo ese globito porque llegan a rematar ponerme nadie estamos jugando nomás el barrio nuestro poder y mega de reversas y las de reversas señores esa ni el barrio se la creía yo me voy a dejar otro que eso es chido ahí está el gol claro que sí para todos ustedes y bueno tenemos más goles como ese no creen que es el único y más más que los vamos a ver ahí hay un impulso gracias apoyando al barrio para que meta su gol bueno bien emocionado el barrio ahí está por ese golazo casi no iba a llegar nadie a pararle ese gol ya hemos perdido necesitamos empatar y ya me voy ya me fui me perdí me dejaron la bola ahí golpearon y se metió se metió ahí está el gol para que no digan que no meto goles ahí está va para adentro y bueno pues ahí se terminan las doces de las partidas de las partidas interiores y aquí vamos a seguir agarrando un poquito más fluido ahí estaba el barrio que mete su gol presente siempre en los eventos barrio of god siempre presente en los grandes eventos ahí metía su gol muy bien bonito el enemigo y aquí otro gol estábamos intentando golpearla meter el centro agarro el turbo la veo la veo vámonos chicos el rompimiento es ahora el rompimiento es ahora me voy solo y nada más es empujarla y va para adentro grandísimo gol de hidracon y bueno pues ahí otra gol otra gol no otro gol más que hermoso gol ahí para todos nosotros y bueno vamos aquí en esta que no me dejaba ah estaba chocando ahí tenía que meter el gol diablos y vamos bien vamos bien mete la barrio en el centro poder esperando el centro yo me clavo ahí la dejan y papá adentro el gol con la asistencia si no mal recuerdo no no fue asistencia carajo es que ellos lo tocaron al final pero pues el chiste era meter el gol y vamos ganando ya bien feo 6-1 pero pues ya total ya en otra partida viene poder viene poder viene poder se lanza poder venga poder este poder de poder metan la poder eso es todo poder ahí está el poder que también mete sus goles y ahí está muy bien por poder latino del manco squad y no solamente ese gol no es solamente ese gol en esta partida porque lo empatamos y de repente le pega ahí venga poder solo poder ahí está todo poder y mete el gol poder ahí está poder vean como le pega bonito poder eso es todo poder y la mete muy bien poder latino en esto que es yo que quería hacer algo pero no podía golpear a la pelota porque me quedaba así y de repente dije pues ahí les va el sentirito jóvenes me mandaron para acá atrás y dije pues va y va adentro señores esa nadie la vio venir ni yo la verdad para que les miento nomás hice el globito me empujaron refeo quedé ahí dije de reversa y le pego como caiga total pues que no importa el método sino la forma y ahí está otro gol venga el bar ahí está el bar bonito el bar que la agarró a contragolpe desde ahí sus goles bombeaditos como solo él sabe meterlos y la mete muy bien ahí y ya para despedirnos señores y señores yo soy Draco recuerden suscribirse darle like activar la campanita de notificaciones para ver más videos como estos y coméntenos que les gustaría ver que otros juegos les gustaría que hiciéramos otros streaming y el goder de poder venga poder yo me despido señoras y señores nos vemos hasta la próxima felices juegos y saben que que buen gol la neta bye bye no olvides suscribirte a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos darle like y compartir muchas gracias por acompañarnos yo soy Eli hasta la próxima bye bye Gracias por ver el video.